que volé pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de raw company y pues bueno como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura seguimos con lo que son las mini guías chicos para principiantes porque pues bueno obviamente la gente que apenas está empezando a jugar pues todavía va apenas así como que agarrándole el rollo a lo que es el juego en cambio a los gente que ya es veterana pues bueno obviamente pues a lo mejor puede que no les interese mucho pero bueno en fin vamos a seguir con lo que es esta guía de las ventajas o en este caso de los perks que pues bueno el día de hoy me gustaría poner o bueno más bien poderles mostrar lo que son los perks ya sea bien del personaje de vi que es uno de los personajes que también suelen usar constantemente aunque no digamos no muy seguido ni en cada una de las partidas pero pues bueno si la suelen ocupar así de que pues bueno estos para mí son los perks más digamos entre comillas más utilizables para poder jugar con este personaje que es vi vale vale bueno de primeras a primeras chicos nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice ventajas y como podemos ver pues bueno casi la mayoría de los robes tienen lo que es el perk vale de reponer ya saben que este perk lo recomiendo al 100% ya que de esa manera pues bueno vamos a evitar que se nos esté acabando la munición en dado caso de que pues bueno nos la pasemos casi toda la ronda vivos así es pues bueno ya sabemos que este ya sabemos que este perk pues bueno te repone ya sea bien lo que es el cartucho bueno recarga el arma automáticamente y te repone ya sea bien lo que es la munición así es de que pues bueno este ya saben que lo recomiendo al 100% en segundo lugar señores podemos ocupar lo que es este de mano amiga que ya saben que también lo recomiendo mucho para poder ya sea bien este a reanimar a lo que son nuestros aliados de manera más rápida y como plus bueno como plus podríamos ocupar ya sea bien lo que son las balas rastreadoras que esto nos va a servir para poder digamos identificar en qué lugar o en qué zona se encuentra ya sea bien a la persona que le hayamos realizado pues un disparo o que le hayamos dado un disparo también podemos ocupar lo que es esta de tenacidad que es para poder soportar lo que son los explosivos llámese cualquier tipo de explosivo ya sea granada acente x4 la granada de fragmentación etcétera etcétera no entonces podemos ocupar este y de esta manera bueno podremos tener un poco más de resistencia a los explosivos y como siempre lo digo chicos pues bueno este perk oculto pues bueno realmente nada más lo suelo ocupar cuando está del otro lado talon o lo que es el personaje de dalas bueno pues bueno literalmente esto lo podemos ocupar para evitar que nos estén detectando constantemente hay que recordar que después de la actualización pues bueno este ya no funciona para lo que son las detecciones o los detectores del personaje de phantom que en este caso pues bueno son los sensores adhesivos de movimiento y lo que es el humo aunque lo tengas te va a detectar pues bueno chicos después de haber dicho esto ahora sí vamos con el gameplay pues bueno confis ya estamos dentro de la partidita crack ya estamos dentro de la partidita vamos a ver qué tal nos va vale de momento de primeras a primera chicos pues bueno ya saben que pues no tenemos como se llama que de primeras a primeras pues obviamente no tenemos ningún perk vale no no tenemos ningún perk así es de que vale perfecto el otro está allá atrás el otro está allá atrás va a ir por la tirolina vale ya están los compis ya la escucharon jajaja 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 jaj Vale, perfecto Vale, ya lo bajaron No sé dónde está No te preocupes, crack, que también me suele pasar Ay, no es cierto, Phantom ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me la pegó! Me pegó la granada, güey Creo que me la pegó en toda mi cara Creo que me la pegó en toda mi cara, bro Vale, buena, 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 muy buena Venga, vamos, les queda solamente una vidorra Bueno Pues bueno A ver si no me atoran Maldita sea, güey No lo puedo creer, güey, no lo puedo creer Vale, vale, todavía nos quedan algunas vidas Y como típico Típico de estos brothers que te mandan hasta el otro pinche fucking lado Ok, nos quedan tres todavía Y nosotros ya no tenemos vidas, señores Así de que hay que cuidarlas Hay que cuidar esas vidas porque En cualquier momento Nos pueden pinches violar Vale, 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 vale Vale, ya bajaron a alguno, ya bajaron a uno Vale, ya bajaron al otro Uy, papantla, eh Ok Vale, ya nada más queda la lancer Que estoy 100% seguro Que ya sabía ¡Ah! Ya se fue otra vez para allá O nos está dando la vuelta ¿Seguro? Ah, sí, mira ¡Uh! Muy buena, güey No que no salías, desgraciado Pues bueno, chicos De primeras a primeras voy a comprar nada más Lo que es para poder recargar el arma De manera automática Y voy a comprar No sé si comprar lo que es la incendiaria O comprar una mejora Pero ya saben qué Yo creo que voy a comprar mejor la mejora del arma, chicos Así es de qué Venga, vamos Y en la segunda ronda Bueno, en la próxima ronda Estaré comprando ya sabían lo que es la incendiaria Y posiblemente Otro perk Que sería para Eh, digamos Con las balas Y las balas rastreadoras Vaya, ¿no? Con las balas rastreadoras Estaría comprándolas precisamente Para que mis compis Sepan Dónde estamos O dónde estamos ¿Qué pedo? Ay, Dios mío Vale, perfecto Uy, que sí lo bajé Crack Muy buenas Ok, yo nada más Yo nada más quiero Vale, quiero mi katana Ay, güey Me espanto Pichid Alas, brother Me espanto El pichid Alas, güey Pensé que ya nos habían dado la vuelta Ay Vale, perfecto Vale, ya sé que ahí hay uno Y ya se regresó Uy No puede ser Se me olvida que las llamas No son eternas Se me olvida que Se me olvidó que las flamas No son eternas, güey Bueno, la granada incendiaria No es eterna, bro Vale, vale, vale Ya lo sabía Ya lo sabía Muchas gracias, crack Muchas gracias, crack Muy buena Ok Vale Vale Todo por avanzado, bro Pero por qué Phantom Pero por qué Si usas Por qué Si traes Pero por qué Si traes Es que de verdad De verdad Yo no entiendo La gente Que usa la Phantom Y se la pasa recogiendo Armas del suelo, bro Entonces como para qué Te pones a la Phantom, men Pero bueno En fin Cada quien juega Como se le hincha sus patas Venga, vamos Me pregunto Si Órale Vale Perfecto Yo voy contigo, Doc Bueno, pues creo que vamos todos Creo que vamos todos Venga Ay, Dios Ah, ya no alcancé a jalar Ya no alcancé a sacar La pinche Ya no alcancé Ya no alcancé a sacar la katana, bro Vale, pues bueno, chicos Vamos por la última rondita Y como lo había comentado, pues bueno He comprado lo que es la ventaja de las balas rastreadoras Y compré lo que es la incendiaria Así es de que, pues bueno Vamos a ver si funciona Ay, Dios mío Inga, güey Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Mi error, fue mi error, fue mi error Salí muy a la brava Salí muy a la brava, cracks Así es de que, pues bueno, ese fue mi super error Vale ¿Es en serio? ¿Es en serio que el Dalas no ve a la... ¡Uy! ¿Vale? Ven, acércate más, Doc Acércate más, crack Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay No hay cago en todo Corre, güey Hay otro humito Otro humito para la caramidad Desgraciado Es que ese güey me anda cazando Este perro me anda cazando Ese perro me andaba cazando Vale, venga, vamos por otro lado Porque ya saben que estamos ahí ¡Ay, no puede ser! No puede ser, güey No, no me la creo, bro ¡Ay, güey! Es que ya sabía que había alguien ahí, güey Pero es que mis compas nada más, o sea Se quedan en el mismo sitio, güey ¡Así se hace, bro! ¡Así se hace, bro! Vale, vale, vale ¡Hay otro! ¡Uy, me cago! Vale, perfecto Hay que tener cuidado con nosotros, compas No, güey, no puedo creerlo, bro ¡Demonios, güey! Esta partida, bueno, esta ronda la perdemos, chicos Esta ronda la perdemos Vale, vale, vale Es que esa arma que trae el dog A mí no me gusta para nada, güey Para nada Pues bueno, chicos Esta ronda que perdimos La verdad es de que Me cayó como anillo al dedo Porque me pidió Me permitió comprar, obviamente Me pidió ¿Cómo se llama? Me permitió comprar otro perk Que es para revivir a mis compis Más rápido Vale Vale, excelente Muy buena, muy buena, muy buena Vamos por acá de este lado ¡Ay, Dios! Y se va Y se muere Y se muere con su propia ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué usas eso? ¡Quita, quuita, quuita, quuita! Buena, 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 buena Compra Ahí estamos Excelente Ahí está el otro brother ¡Oh! Vale, 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 vale Lo revivo Tranqui Vale, perfecto Hay que ir del otro lado, güey Porque posiblemente Nos vayan a cargar por la Bueno, nos vayan a querer caer Por la tirolina Vale Muy buena, eh Muy buena Vale, perdón, Doc Venga, Doc ¡Uy, no! ¡Demonios! Ahora sí que lo intenté, bro Ahora sí que lo intenté, men ¡Inga, güey! ¡Inga, güey! Vale, vale Tuya, Talon ¡Excelente, güey! Muy buena, señores Muy buena, cracks ¿Vale? ¿Y qué les dije? ¿Qué les dije? Confies Es que esos perks Estos malditos perks No te fallan, bro Si se dieron cuenta Nunca se me acabaron Las balas, güey Si se dieron cuenta Nunca se me acabaron Las balas Pero bueno En fin, chicos Espero que les haya gustado Lo que es la partidita Espero que la hayan disfrutado Y nos vemos En un nuevo gameplay Pásenla chido Cuídense mucho Yo soy el Chavi Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós!